¿Quién es ese? ¿El heredero de Isildur? ¿Hace falta algo más para llegar a reír que los fragmentos de una espada élfica? Supongo que eso concluye la negociación. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo no 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 creo. en el espectáculo un volumen acertando innumerables flores un drama un volumen descomunal marchito vestido bajo la roca las grietas sobradas en río creciendo y tejiendo tu alma morada perecerás oculta y codiciosa devorando tu propio ser pegada por un volumen que se refleja por tu mente y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba tada, pude naceo, deludu kai Deludu kai Deludu kai